¿Qué es la tierra de la tortilla? La fruta terrestre que es el maíz, es la base de nuestra alimentación, base que no solo a nuestro pueblo ha nutrido, sino a pueblos muy diversos de nuestra república. Les hablaré en esta estancia maravillosa para mí, emocionante, en Monterrey, de las tradiciones, de las costumbres, de la cultura tlaxcalteca. Cultura que ustedes no desconocen, porque en buena medida, pues hasta parientes somos, porque lo recordarán seguramente en las clases de historia. En los años lejanos de la conquista de México, se desplazaron de Tlaxcala a estas tierras hermosas, a estas tierras ferasas entonces, y ahora muy productivas, de gran trabajo, de gran desarrollo, los tlaxcaltecas, en lo que nosotros llamamos la epopeya de las 400 familias. Una epopeya, como muchas otras en el mundo, de un desplazamiento migratorio, demográfico, que tuvo, en nuestro caso, éxitos y resultados sorprendentes, sorprendentes, que mucho nos animan a los tlaxcaltecas actuales, y seguramente, como lo he comprobado, a los compatriotas que viven en estas tierras. De modo pues, que espero que mis palabras, mi plática, ayude a que nuestra hermandad, nuestra comprensión de mexicanos, pues se fortalezca, y desde luego, pues habrá algunos aspectos, para ustedes desconocidos, en los cuales yo trataré de dar un poco de luz. Se dice que Tlaxcala es la cuna de la evangelización, y nosotros allá, un poco orgullosos, decimos que es la cuna de la nación. Bueno, no hay que exagerar, lo cierto es que el triunfo de los tlaxcaltecas, junto con los españoles, pues nos dio una dimensión interesante para transmitir nuestros valores, como agricultores, como comerciantes, como dueños de una seguridad en el futuro, no obstante, la escasez de recursos naturales, que también a ustedes, aquí en Monterrey, pues les hizo ser unas personas preparadas, esforzadas, que pues ahora maravillan a quienes nos conocen, como seguramente maravillaron a quienes nos conocieron. De modo pues, que con mi saludo fraterno, por aquí estaremos, el martes 21, para charlar más ampliamente sobre nuestra cultura.